La Policía Nacional en San Cristóbal continúa con la búsqueda de los presos que se fugaron del cuartel policial de Jaina, 12 de los cuales han sido reapresados, pero igual cantidad continúan prófugos. Carlos Valdés nos cuenta que entre estos hay varios acusados de asesinato y narcotráfico. Adelante. Gracias, buenas tardes, así es. Sobre este sonado tema, una fuente de entero crédito reveló a este equipo de CDN que los 12 reos que faltan por reapresar son los más peligrosos de este grupo de delincuentes que logró escapar de esta cárcel, de esta dotación de Jaina. En ese grupo de positivos se encuentran los asesinos de un exoficial de la Policía Nacional que fue ultimado hace varios días en esta comunidad de Jaina. Vamos a leer en exclusiva el listado de los nombres de los reos que aún están en las calles y por los cuales la Policía Nacional destacada en esta zona emitió carteles de búsqueda. Entre los que guardaron prisión por atraco a mano armada se encuentran Carlos Martínez, Alexander Bidot, Jocelyn Lucien, Antonio Fedet y Alfredo Herrera. Mientras que en el grupo que guardaron prisión por homicidio se encuentran Alejandro Terrero, Huartel de León, Emiliano Zapata, Edison Félix, Alberonis Ramírez, así como también los nacionales haitianos Yuder Sintiluz y Jeremia Juan. Estos últimos confesos asesinos del exoficial policial Julio de León. Los organismos investigativos de la Policía Nacional informaron que los operativos de búsqueda continúan y soltaron a estos delincuentes a que se entreguen por la vida que crean pertinente. Esta información que manejo hasta el momento regreso nuevamente al set de noticias. Carlos, muchísimas gracias por este reporte.